Se agregó la Leaks Up con la Liga Mexicana, se han ido agregando cosas que por ahí muchas son de experimentación y otras son de crecimiento. Si ves la realidad de los clubes, como clubes, todos tienen una solvencia, no tienen problemas económicos, los jugadores están pagos al día, los técnicos ni hablar, la instalación es una cosa de mejores que en Europa, entonces es algo que es muy bonito ser parte sabiendo que va a seguir creciendo.